Hola futboleros, se está jugando la fecha 4 del campeonato de la división profesional y en el estadio de Colcapirgua Atlético Palma Flor recibía Oriente Petrolero. Primer ataque de la visita, centro al área y Suárez no puede definir bien. El delantero refinero se perdió una gran oportunidad para abrir el marcador. Minuto 11 ataque de local, Da Silva toca para Vidaurre, apunta, se prepara, saca el remate y gol de Palma Flor. Buen remate de larga distancia, el portero Quiñones logra tocar el balón pero no puede desviarlo. Y el local se ponía en ventaja en el partido. Minuto 29 Abastoflor encara, deja en el camino al defensor, saca el remate cruzado y marcaba el segundo gol para su equipo. Atlético Palma Flor aumentaba en el marcador. Buena jugada de Abastoflor que define cruzado ante la salida del portero. Y ya en la segunda parte tiro libre para Oriente, remate de Rivera y el portero manda el balón al tiro de esquina. Minuto 75 en el partido y se cobraría esta falta penal a favor de Oriente por esta patada de Vidaurre a Rivera. El balón da un pique, Vidaurre falla en el cálculo y termina pateando a Alexis Rivera que se anticipaba en busca del balón. Y el encargado para cobrar la falta es Luciano Huaycochea, remata y gol de Oriente. Buen remate con potencia, bien dirigido y aunque el portero adivina la dirección, nada puede hacer para evitar el gol. Resultado final del partido, Atlético Palma Flor 2, Oriente Petrolero 1. Y nos vamos al cuarto centenario de Tarija donde el Real Tomayapo recibía a Royal Party. Ataque del local, buena jugada de Méndez, manda el centro y Alba Racino puede darle dirección a su cabezazo. Minuto 17, tiro de esquina para Tomayapo, manda en el centro, cabecea el toco Maldonado, choca en el palo, el balón le vuelve a caer al jugador y marca el primero del partido. Bien el toco Maldonado metiendo el cabezazo, sus remates se estrella en el palo, el defensor de Royal no puede despejar y el toco, esta vez con la pierna izquierda, manda el balón al fondo de las redes. Ataque del local, Alba Racino queda solo frente a Dani Baca y el guardameta gana ese mano a mano. Garzón encara en el área y nuevamente Dani Baca salva a Royal Party. Otra vez Garzón se manda al ataque, saca el remate y Dani Baca vuelve a rechazar el balón. Y ya en el segundo tiempo, centro de Blackburn, cabezazo de amoroso y el palo salvaba a Tomayapo. Jugada polémica del partido, se complica el defensor de Royal Party, se la roba Chaktur, cae en el área, la gente de Tomayapo reclamaba penal, pero para el árbitro, el delantero simula la falta y le sacaba la tarjeta amarilla. Viendo bien la reiteración, pareciera que sí existiera la falta. Al final, victoria del cuadro tarigeño por un gol a cero, que lo mantiene invicto en el campeonato y puntero en su grupo.